Arranca en el quinto puesto y fíjense de qué manera festeja el gol Pacífico, que fue el único, el de Armando Mondelo 1 a 0 en la victoria en el Clásico ante la Armonía. Y atrás del arco había alguien, sí, uno de los que políticamente es concejal, Rafael Morini y la selfie, la selfie goleadora de Pacífico, que ganó 1 a 0 y que todavía se ilusiona con llegar al cuarto puesto y estar en los play-offs de la Liga del Sur. En el cuarto puesto, el hachazo, Roque Gargarelli, bien expulsado por el árbitro Leonardo Villamil después de lo que fue esta infracción sobre el jugador de Villavista. Poco para protestar y mucho para lamentarse del defensor tricolor Villamitre, que iba a perder un jugador y que además iba a perder el partido. Ya ingresándonos en el podio, era para el otro lado Juan Cruz Montiel. Tuvo la mala fortuna que en su afán de no involucrarse con la pelota, le terminó pegando y descolocó a su arquero Alcaraz. Para colmo, el Chivo perdió ante Rosario 2 a 1 y ese fue uno de los tantos del equipo puntaltense. En el puesto número 2, el otro arquero, Rodrigo Zamudio, que es defensor pero también practicó de arquero y estuvo bien. Fíjense, después de esta jugada que el arquero no llegaba, se tiró muy bien. Lástima que fue expulsado y fue penal para Pacífico de Cabildo, que terminó ganando el partido y obviamente este jugador se fue expulsado. Y en el puesto número 1, el gol de la fecha y el gol del puntero del campeonato. Leonel Navarro la clavó y Huracán terminó ganándole Olimpo 2 a 1. Huracán que quiere quedarse con la ventaja y por eso también es el número 1 de estas perlas que dejó la décimo cuarta fecha del certamen de la Liga del Sur. ¡Suscríbete al canal!